Me ha de sentir que quiero ser mejor Me ha de reír cuando me despierto Y ya llegó el momento de aprender de nuevo a confiar Me haces soñar, me haces soñar Me haces soñar, me haces soñar Vuelve el amor a correr por mis venas Ya vuelve el amor a romper las cadenas Me llena de calor con todo mi corazón Me haces soñar, me haces soñar, me haces soñar Triste es vivir con un caparazón Para evitar que nadie más te llena Y vas quitando tiempo a tiempo Para apreciar todo lo demás Ya no se va, a los demás A los demás Vuelve el amor a correr por mis venas Ya vuelve el amor a romper las cadenas Llena de calor con todo mi corazón Me haces soñar, me haces soñar, me haces soñar Me haces soñar, me haces soñar Vuelve el amor a romper las cadenas 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 Vuelve el amor a un pobre corazón Hoy no es que nunca te necesito, tanto como un niño, hoy me quedé de la pañita, que entre mis aprescas y la llena de calor, un pobre corazón. Hoy no es que nunca te necesito, tanto como un niño, hoy me quedé de la pañita. Aquí con vosotros, así que darás un pequeño consejo, deja que seas el amor quien guíe tus pasos esta noche. Hasta siempre amigos.